¡Suscríbete! 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 Chica de la disco todos la quieren ver La magia que llevas por dentro no es un hechizo Eres la chica más sexy que había visto Tus curvas son todo un placer y voy a enloquecer Es por eso que con miradas de visto Me vuelves loco y me desboco, quisiera tenerte conmigo Si me equivoco, perdona un poco, pero es que pa' mi es un castigo Y llegas tu con tu vestido casual, a disfrutar un movimiento sensual Y todos ven como te mueves mujer, estas aquí, estas aquí, estas aquí Todo la ama, tiene soltura, calor y placer, la chica de la disco todo la quiere ver Todo la ama, tiene soltura, calor y placer, la chica de la disco todo la quiere ver Chica de la disco todo la quiere ver Chica de la disco todo la quiere ver Chica de la disco todo la quiere ver